¿Cómo describe el Nuevo Testamento al Dios trino? El Nuevo Testamento es fundamental para una comprensión más profunda de la doctrina de la triunidad. Aunque es cierto que no contiene un texto de comprobación, si por texto de comprobación queremos decir un versículo que explícitamente declare que solamente hay un Dios el cual existe en tres personas, sí hay varias aseveraciones concluyentes en comparación con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Nuevo Testamento insiste en varios pasajes que solamente hay un Dios verdadero. Jesús repite Deuteronomio 6.4 en Marcos 12.29 Por su parte, Pablo señala que no hay más que un Dios en 1 Corintios 8.4. Y finalmente Santiago afirma que incluso los demonios reconocen que hay un solo Dios aunque su asentimiento intelectual no es suficiente para salvarlos. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Claramente, hacemos bien en creer que no hay sino un Dios. Pero en el Nuevo Testamento también hay declaraciones igualmente claras que indican que tanto Jesús como el Espíritu Santo, además de Dios el Padre, alegaron ser Dios. Por ejemplo, Jesús reivindica ser el Yo Soy del Antiguo Testamento en Juan 13, versículo 19. La última frase de Juan 1.1 identifica que Dios Hijo siempre fue plenamente Dios. Asimismo, al Espíritu Santo se le llama Dios en Hechos 5. Pedro en este pasaje afirma que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Pablo dice en 1 Corintios 3.16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios es el lugar donde Dios mismo mora. De modo que Pablo está igualando al Espíritu de Dios con Dios mismo. La combinación de toda esta evidencia en el Nuevo Testamento afirma la doctrina de la triunidad de manera contundente.